Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En este vídeo quiero hacer diferentes sonidos para que te relajes y con estos sonidos quiero que desconectes de todo y te relajes profundamente. Como veis he puesto menos iluminación para ver si este entorno os ayuda más a lo que es relajaros con menos iluminación, algo más casero por así decirlo, pero bueno a ver si os gusta. Primero que nada, mi bombón, muchas gracias por todo tu apoyo siempre. Eres maravillosa, maravillosa. Un beso para todos mis bombones. Y si todavía no eres un bombón y quieres unirte a esta comunidad, por favor suscríbete. Puedes hacerlo de forma gratuita aquí abajo pulsando en el botoncito de suscribirte. Y si quieres activar la campanita, no muerde, solo significa que te avisará de cuando suba vídeo. Y empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno mi bombón, espero que te haya gustado mucho este vídeo, de diferentes sonidos para que te relajes te deseo, te deseo, te deseo, muy buenas noches y nos vemos en el próximo, 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 próximo vídeo ¡Chao!